En el centro de la catarata Entonces en ese catarata, hermano, hay una piedra puntita Ese, ¿no? En el medio estaba sentado un hombre ¿Sabes quién, hermano, era? Bien, casi con su ponchito en el medio de catarata Justo así, calando, ¿no? De frente miramos a catarata Y ahí estaba ese mencislado huamán A ese parecido, hermano ¡Hola! Hermano Ay, Diosito, ¿qué es esto? En el medio de catarata, hermano Clarito, clarito, hermano Nos miraba, nos miraba, hermano Y entonces nos hemos amarrado fuerte Y nos, hermano, tenemos que correr Tenemos que ir sin descansar Tenemos que ir, hermano Jesús, Jesús Y nos ha hallado Ya, ¿sabes dónde? De Macho Cristomo Que era de Zamora Cerca ahí Hemos respirado ¡Ay, Dios, cariño! Todo patitas nos ha faltado ¿La noche les ha alcanzado? Ajá, la noche ya en la subidita de la casilla no se ha alcanzado ¡Ay, suerte! Que de noche que se llegue ¡Ay, qué obra! ¡Ay! Y a la mamá llegando No estamos llorándote ¿Lo hemos llorado? Lo hemos llorado Lo hemos llorado Lo hemos llorado bastante Te hacía asustar, hermano Te hacía asustar, hermano Un poquito Entonces yo dije Que el hombre nos jalara pues ahí y al río Ese era... Ese era... ¿Qué cosa habrá sido, hermano? Ese era... Pero ese hombre, hermano, ya había muerto Esas fechas nomás ¿Vale? ¡Ay! 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 L andador Mm L andador Phantom El Gu tenants Comframe El Primero ug Em un statistics Fláf Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video